Gracias a BORET por hacerse presente a nuestro centro educativo, agradecidos de todo corazón por este enorme gesto de amor que hicieron a cada uno de nosotros y agradecido estoy con ustedes, con BORET, felicidades a Real España y en nombre de todos los padres de familia, alumnos, le damos las gracias de todo corazón. Estamos muy agradecidos con ustedes por estar este día aquí presente, estamos muy agradecidos por todo lo que trajeron, que Dios les bendiga y les guarde, que no sea la última vez que vuelvan a Mapala, que así como la aldea de Walorita, la escuela Lempira, los recibió, yo estoy más que segura que así lo van a hacer las otras escuelas y hay muchos niños también que los esperan. ¿Qué tal te pareció la actividad? Estuvo muy bonita. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustaron más los regalos. Muchas gracias BORET por este regalo que nos dieron. Y hoy estamos en Amapala, la bella isla del Tigre, por primera vez para venir a la escuela Lempira de Walorita, Amapala, donde hoy hemos tenido una bonita mañana. Sin lugar a dudas, en Real España el equipo de los niños se identifica con la población infantil y ellos desde ya a esta edad le van a empezar a tener cariño al equipo Real España. ¡kie deudas! ¡Bienvenida! ¡bienvenida! Gracias.